El repetidor ya ha buscado un instacón, ahí va A ver, vamos a prenderlo Ahí está viéndose, mandando la señal Permitiendo Ahora vamos a ver ahí, vamos a ver cuánto transmite Ahí tenemos el domino del beer Se le manda la señal, está a 37 watts, 35 watts 35 watts de salida Ahí mismo vamos a probar, vamos a probar la desveció Que está el centro, el escuro centro Vámonos Frecuencia, people here No tenemos error en la frecuencia, cero está ahí Que óvole Se va por el centro, por el centro Ahí está, mira Ya lo viste Y es de arriba, ya sé Y usted no está la tablita Sí, ya está el fine tuning Ahora vamos a cambiarlo a draft Ahí vamos a ver Ahí está Ahí está en cero Cero, 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 mongo cero En las dos escalas No hay desviación León León Ahí está la frecuencia Ahí tenemos El chero No tiene tono Este es el country ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el Ramsey? Country Qué bonito pero bonito Multifact duty Multifact duty TKR820 ¿De verdad que me guste? Y el este ¿Cómo se llama el BIRF Wattmeter Dómino Vamos ahí a ver Vamos a ver Última prueba Para que se vea Cuánto va a estar tirando A ver si lo vemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver Un poco Tuve tendrinio Trabajando El rum ball Tenemos que ir Estamos tirando Todo Hay que terminar el El proyecto Los urbanicos Para darle Retired Hay que terminar Me estoy retirada Defense Ya tiempo Hay que retirar Mi compadre A limpieza Que touch De ¿Cómo la ves? Por si he trabajado por ahí, ya no hay problema Ahí está Ahí está Un radio que estamos haciendo con pruebas 7,15 Tango 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 Mike 7,42 Tango Mike 7,42 Tres bandas Un micrófono 7,85 Ahí dice Retire, dice mi compadre que está retirado Jejeje Ese compadre Están muy noches Jejeje Este es el lugar donde estamos Trabajando, este es el 26 Michael Mike Que no cabe así de gusto Jejeje Míralo, míralo Ahí ha ajustado El sistema Mi compadre me dejó aquí Todo Sin espacio Y ahí está también Vamos a poner un maestro del máster Un Ford Bench Ahí de volada Porque Un Ford Bench Se requiere Se requiere Ya tenemos la otra otra No habíamos podido sacar nada Porque Está bien Este es el siguiente Por mi Ahí vienen los demás Abajo esta el lineal de 140W que no trabaja No prendo los foquitos Todo bien acomodadito Todos sabemos dónde está No hay problema Viene con 148W también Lo vamos a cambiar ¿Dónde estoy? Aquí estoy Y por el otro lado tenemos a Juan Y por allá por el master En el mensajero Aquí tenemos a A ver si se ve Azteca N5LM1 Maestro Que nos enseña Y nos está desviando del camino Nos estamos llegando del camino equivocado Nos estamos llegando del camino equivocado Nos estamos llegando del camino equivocado Yo tenía gusto que estaba sin saber nada Venga Salud Salud Yo quiero mi letra dijo Vamos Salud Salud Ok Están repetidores Y todo el equipo Cuando se trabaja Nada de la cámara en un operador Como va bien se me va a golpear